Imaginar, crear e inspirar son las premisas bajo las que el infield speed fue inventado por el club jopeco de softball. Ahora los partidos se ganan por puntos y no por carreras como es habitual. Las mejores jugadoras de la región se dieron a la tarea de masificar el deporte pensando en practicidad y atraer a nuevos practicantes. Realmente lo que se busca es que se pueda practicar en unos espacios más reducidos porque es difícil encontrar unas áreas disponibles en las ciudades y igualmente muchas veces en los municipios para la práctica del deporte. Ahora la modalidad trata de favorecer el juego rápido del infield y las jugadas tácticas a la ofensiva. Frente al poco tiempo que se tiene con las nuevas reglas, su práctica por momentos resulta confusa para las practicantes, cuestión que en vez de desfavorecer ayudan a diversión con risas. El softball es un deporte que de por sí tiene bastantes reglas, uno se preocupa mucho por sabérselas todas y estar jugando así sin tener idea de nada es fuente de risa también. Con el ideal de hacer el juego entretenido y rápido, las jugadoras del club jopeco esperan que la práctica del softball se pueda realizar en varios espacios y se convierta en el disfrute de grandes y chicos.